Salud, desde Santa Cruz, María Acá terminando este de Santa Cruz ¿Quién está maripá? ¡Guatemaya! ¡Qué bonito el ambiente! Salud, solo quedan recuerdos en la boda de Rodrigo Verdi, María, por supuesto Saludos, aquí termina este gran evento Saludos, perdón Saludos, para acá Saludos, perdón Saludos, perdón Mucho suerte suerte Bueno, la lluvia vino Ya no hay de otra Aquí termina todo, aquí termina todo Ahí estamos El Zaparipa Cuatimaya señores Se ceró ahí el audio porque Cerraron la puerta donde está el audio Ya no se puede escuchar Pero que recuerdo El Zaparipa Cuatimaya ¡Es un rayo de agua! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el mercado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un gran número de agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ahí está!